La Escuela de Educación Especial de Uxulután recibió en calidad de donativo materiales para continuar con su proceso de enseñanza a jóvenes con capacidades especiales. Dichos artículos fueron donados por Ritmo Guanaco, una organización de salvadoreños en el exterior que realiza proyectos de apoyo a las comunidades en el país. Hay mucha limpieza, mucha pureza, mucha bondad en estos niños, mucha inocencia, mucho amor. Si tú revisas los casos especiales nos damos cuenta que son amorosos, tiernos, entonces lo menos que podemos hacer es darles un mejor futuro en este caso, tratando de que por medio de la educación puedan cambiar un poco su vida. El director de la Escuela de Educación Especial mencionó que con esta donación esperan que la calidad en el trabajo educativo pueda mejorar y además quieren hacer que los niños y niñas tengan un ambiente propicio para su desarrollo. Todo viene para los alumnos, los que salimos favorecidos somos los que trabajamos en este centro educativo y en especial nuestros alumnos porque son ellos para quienes va a servir todo lo que hemos pedido. Así es que gracias de nuevo, yo quiero agradecerle a Ritmo Guanaco que nos trae la donación, es una institución de salvadoreños que viven en el extranjero, tienen sus representantes aquí, así es que yo les agradezco a todos. La Escuela de Educación Especial atiende a decenas de jóvenes usulutecos que necesitan contar con las herramientas necesarias para su desarrollo y ahora podrán hacerlo gracias al donativo realizado por Ritmo Guanaco. Para Noticieros Sucesos, David Cruz.